hola cómo están yo soy sebastián y gracias por estar aquí en mi canal hoy quiero presentarles un poco acerca del vídeo de el desfile del día de muertos en la ciudad de méxico y quiero compartirles pues algunos detalles sobre el desfile seguramente algunos creerán de que esto lleva pues muchas décadas de tradición sin embargo el día de muertos y si es algo que se celebra en méxico como tal pero el desfile como tal apenas empezó en 2016 quizás algunos de ustedes no saben de dónde viene o por qué es que se empezó a hacer debido a la película de la gente 007 o también se lo conocerán como y precisamente hay una escena donde hay una persecución en los edificios en la parte de arriba y va mostrando un desfile en la parte de abajo que es el desfile del día de muertos y de ahí surge la idea de crear este desfile para el gobierno de méxico claro esto es esto es excelente ya que atrae miles de turistas este año según la secretaría de turismo 410 mil turistas y súmele a todos los que estuvieron participando de la ciudad de méxico y también los coranos que estuvieron visitando que fueron al menos un millón tres millones de personas la verdad es un número que no sabemos no sabemos porque algunos medios dicen millón de personas otros dicen tres millones de personas pues al final no estamos seguros de cuántas personas pero déjeme claramente estuvo muy organizado los atones estuvieron espectaculares hubo mucha afluencia de gente que también hizo que el ambiente estuviera muy alegre decirles que yo que estuve en el desfile la verdad estuvo muy bueno comparado con otros años en el año 2019 ese año llovió así que había menos gente también participando se miraba un poquito de desorganización pero este año la organización estuvo fenomenal porque empezó a las 5 de la tarde y por ahí de las 6 37 de la noche pues ya tenían luces lo cual hacía que eso se viera un poquito más impactante no mucho más bonito sin más déjenme compartirles ustedes véanlo por ustedes mismos y pues espero que lo disfruten no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Amor, ¿qué opinas de la esquina? Estuvo súper bonito, estuvo muy cool, muy bonito, un poquito más de cerveza, drinks y todo eso, pero increíble, súper bien, hay la gente aplaudiendo a quienes van limpiando, pues claro, si no fuera por ellos, pues todo quedaría justo, ¿no? ¡Presa! 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 ¡Presa, por favor! Seguimos aquí en Reforma, son las 8, 8 y media, 8 y 40 de la noche, Ángel Aguilar está a punto de salir en el Zócalo, a las 9 de la noche va a estar deleitándonos con sus canciones, y por ahora estamos aquí caminando cerca del Ángel de la Independencia, se ve por ahí atrás, hay bastante gente, todos están pasándolo bien, divirtiéndose, vean nada más, ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Cool!